Dice así la Palabra de Dios, Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto, de cierto te digo, el que oye mi Palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Ahí me voy a detener momentáneamente. Voy a estar tomando algunos versículos y de pronto voy a tomar la segunda mitad del versículo o de pronto voy a tomar solo la primera mitad del versículo para no tener que leer todo el versículo y después tener que dar una explicación de algo que no tiene que ver con el tema que estamos tomando. Entonces vamos a tomar solamente esta porción donde dice De cierto, de cierto te digo, está hablando el Señor Jesús. El que oye mi Palabra o el que oye el Evangelio y cree al que me envió, tiene vida eterna. Entonces aquí nosotros debemos de tomar en cuenta que en ese mensaje del Evangelio y esa obra del Espíritu Santo, cuando el Evangelio llega al corazón de la persona tiene que haber algo muy especial. Porque habla aquí y dice, el que oye mi Palabra o el que escucha el Evangelio y cree a Dios porque dice, y cree al que me envió, el que oye el Evangelio y cree a Dios tiene vida eterna. Ahora, ¿en dónde nos vamos a centrar? Nos vamos a centrar en lo que es la vida eterna, la vida de Dios. O sea, la presencia de Dios en nosotros, la conexión que estaba rota de la vida eterna porque no nos llegaba a la vida eterna por causa del pecado. Como dice Isaías, capítulo 59, versículo 2 Han sido vuestras iniquidades las que han apartado la bendición de Dios porque las iniquidades no permiten que la bendición de Dios venga. Entonces cuando dice acá el Señor Jesús, el que oye mi Palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Pensemos por un momento, nosotros ya creímos al Evangelio, nosotros ya creímos en Dios, ya recibimos el Evangelio, ya creímos en Dios. Ahora, este es el punto. Dice el que oye mi Palabra y cree a Dios que me envió, tiene vida eterna. Ese es el punto principal, tiene vida eterna. Ya es poseedor de la vida eterna. En otras palabras, ya el mismo Dios está en el Espíritu de la persona. Siempre vamos a tener que conectarnos con ciertas Escrituras. En otras palabras, no vamos a poder llegar a cierto lugar sin que antes tengamos conexión con ciertas Escrituras. En este caso, me van a escuchar muy frecuentemente mencionar Romanos capítulo 8, versículo 16. ¿Por qué? Porque dice Romanos 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a mi Espíritu de que soy Hijo de Dios. En otras palabras, esa Escritura aún podemos tomarla en cuenta para extraerle lo espiritual. Óigame bien, una vez más, no vamos a presentar cualquier Escritura sin que antes descubramos lo que es la fuerza espiritual. Y en esto que vemos aquí, en Juan capítulo 5, versículo 24, vemos ahí nosotros el Evangelio que viene. Vemos que somos recibidos de parte de Dios porque al creer en Cristo somos justificados delante de Dios. Somos recibidos de Dios, pero el punto principal es la conexión con la vida eterna. El que oye mi palabra, crea el que me envió, tiene vida eterna. Esto último es el poder de nuestra vida cristiana. Es donde nos centramos nosotros. Dice, el que oye mi palabra, el que oye el Evangelio, y cree en Dios, instantáneamente, dice, recibe la vida eterna. Entonces, debemos nosotros de detenernos ahí. La vida eterna, recibe la vida eterna. Y debemos entender, y debemos de ver con claridad, que muchas veces nosotros leemos la Biblia. Nosotros citamos esta escritura, pero pasamos por alto el poder, la esencia. Y esto es, tiene vida eterna. Ve, entonces la conexión de la vida eterna, la presencia del mismo Dios en nosotros. Si nosotros no enfatizamos en eso, nuestros mensajes van a carecer de poder. Van a ser bonitos, van a ser muy ilustrados, van a ser, se van a entender, pero van a carecer de poder. Entonces, si en este momento yo le menciono Juan 5, 24, yo como predicador, me voy a concentrar ya en lo que he recibido. Y ahí me dice, que si yo he creído en la palabra, en el Evangelio, ya soy recibido por Dios, y al ser recibido por Dios, viene a mí la vida eterna. Pero, ¿qué es la vida eterna? Es la vida de Dios, es la vida del Espíritu, es la presencia del mismo Dios en mí. ¿Qué es lo que tengo? Eso tengo. Ahora, como dijo Pedro y Juan, cuando estaban allá, frente al cojo, verá, no tengo plata ni oro, más lo que tengo, te doy. Eso mismo que nosotros tenemos, después de haber recibido y creído al Evangelio, y ya ser recibidos por Dios, recibir la justificación por Dios, Toma lugar la vida eterna en mí, toma lugar la misma vida de Dios en mí, porque le digo, muchas veces nosotros pasamos por alto esto, porque de cierta manera, si no tenemos la revelación, solamente leemos, bueno, pues, este, dice que el que crea el Evangelio, y este, o el que recibe el Evangelio y cree en Dios, tiene vida eterna, y pasamos y seguimos dando escrituras. Entonces, no, tiene vida eterna, pero ¿qué es eso? Su espíritu estaba tan débil como aquellos focos, le llamamos focos, ustedes dicen, candelas, focos también. Bueno, ahora hay unos focos que son blancos como estos, pero antes los focos daban una luz amarillenta, ¿verdad? Entonces, esos focos, cuando ya tenían un tiempo de uso, a los meses, o a veces hasta los años, ya era una lucecita muy temna, una lucecita muy baja, como si el mismo foco se fuera desgastando en poder, y que al final ya no tuviera la suficiente fuerza como tenía al principio. Yo no sé si llegaron a ver esos focos. Gloria a Dios. Entonces, muchas veces el predicador dice, antes nuestro espíritu estaba muerto, y no podemos decir que nuestro espíritu estaba muerto, ¿verdad? Entonces, el espíritu que tenemos nosotros es el soplo de Dios, cuando Dios crea al hombre, es apenas una forma de arcilla, una forma de barro, pero no tiene espíritu. Entonces, Dios sopla de su espíritu, es esencia de Dios en el ser humano, ¿verdad? Entonces, de ahí viene a ser alma viviente. Otro día hablamos del alma, del cuerpo y del espíritu, pero esto es nada más para recordar lo que recibimos de Dios. Recibimos esencia de Dios en nosotros, del mismo ser de Dios, ¿verdad? Por eso dijo Pablo, linaje de Dios somos, por causa de que Dios sopló de su espíritu, exhaló de su espíritu, y ese espíritu entró en nosotros, y de ahí fuimos un ser viviente. Ese espíritu que está en nosotros no se puede contaminar con el pecado, ese permanece ahí. Lo que pasa es que cuando el pecado viene a tomar lugar en el hombre, entonces el pecado no permite, porque se cortó la comunicación con la vida eterna, y el espíritu nuestro está como aquellos focos que ya están tan viejos y tan desgastados que la lucecita es apenas como una señal de que existe ahí luz, pero no tiene fuerza, entonces cuando nosotros creemos en Cristo que murió y resucitó, como Él murió por nuestros pecados y resucitó, para inyectarnos la vida eterna al creer en Cristo, somos conectados a esa red espiritual, y ahí entonces resplandece la luz de Dios en nosotros. Ojalá que estemos entendiendo ahí. A eso me refiero cuando yo les digo, la vida eterna. Entonces, si tan solamente tomáramos nosotros este versículo, es suficiente para que nosotros nos demos vuelta ahí, y saquemos algo más, y saquemos algo más. Además, hay hermanos que han estado preguntando, ¿cómo prepara mensajes el hermano Rodríguez? ¿Verdad? Hay que buscar primeramente que el Señor nos guíe a una escritura. Entonces, no hay que tomar una escritura al azar, hay que pedirle al Señor que nos guíe a una escritura. De pronto el Señor nos guíe a esa escritura, hay que pedirle que nos dé la interpretación de la palabra de Dios, que nos dé la revelación de su palabra. Aquí tenemos un versículo que tiene aquí un tesoro, que tiene aquí una existencia de poder tremendo, que no deberíamos de pasar de aquí. Este es el punto. Dice, de cierto, de cierto, os digo, el que oye mi palabra, o el que oye el Evangelio, ya yo oí el Evangelio, y crea el que me envió. Yo ya creí en Dios. Ahora, desde el momento que eso sucedió en mi vida hace 40 años, este es el punto principal. A mí se me conectó con la vida eterna. ¿Por qué encontramos nosotros a tantos cristianos indecisos, dudosos, temerosos? ¿Por qué hay tantos predicadores, inclusive, verdad, que no tienen visión, que no tienen esa persistencia en lo que emprenden, verdad, o que en ocasiones se desaniman? Es precisamente porque no han sido alimentados con esto, no han descubierto estas cosas. Porque cuando usted descubre algo así, cada vez que usted se mete en algo así, usted está siendo fortalecido espiritualmente. Entonces, este no es cualquier versículo, porque aquí está hablando el Señor de la resurrección espiritual. Mire lo que dice ahí. El que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Como les digo, si usted quiere ver cómo preparo yo mis mensajes, yo le pido a Dios la dirección. Y Dios me muestra algo. Ya me mostró lo primero, que es, si oigo el Evangelio y creo a Dios, tengo vida eterna. Lo primero que yo traigo a mi mente es que estaba desconectado de la vida eterna. Y que es la vida eterna, el mismo Dios en nosotros, la misma presencia de Dios en nosotros. Nada más con imaginarme, fíjese bien, nada más con imaginarme de algo que yo puedo ver. Y que eso lo puedo aplicar a la vida espiritual. Piensen nada más en este momento. Si nosotros apagamos esta luz aquí, nos quedamos completamente a oscuras. ¿Verdad? Y de pronto le bajamos el switch y se enciende inmediatamente. Entonces, pensemos en lo que sucedió en nosotros en la vida espiritual. Por eso dijo el Señor Jesús en Juan 7, 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, al creer en Él, en el instante de creer en Él, como dice la Escritura, en su interior se moverán ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque somos conectados a la red espiritual. Y esa presencia en Dios nos hace a nosotros suficientes. No nosotros, por nosotros mismos. La presencia de Dios, esa vida eterna en nosotros, nos hace suficientes para que no tengamos que depender de otro hombre. Ojalá que me entiendan. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es buscar que nosotros tengamos esa libertad de conectarnos directamente con Dios. Yo les doy un testimonio. Platicaba en esta mañana con el hermano Linares, que íbamos rumbo para Huachapán. Y yo le digo, yo no sé en qué momento Dios me trajo a sus caminos. Y Dios me escogió. Y de pronto me vi fuera de una iglesia. Ya no me quisieron en esa iglesia. No porque cometí pecado. Porque les dije que había pecado en esa iglesia. Y no quisieron corregirlo. Entonces me vi fuera de la iglesia. Pero, ¿por qué no me acobardé? Porque cuando Dios trató conmigo, se metió de esa manera. Entonces, esa presencia de Dios ahí, no te deja a ti que se te presente un muro ahí y no te deje pasar. No, porque tienes ese poder de Dios conectado a ti, moviéndose en ti y no puede haber nada que te detenga. Yo no tuve un pastor, yo no tuve un guía, yo no tuve un director. No hay un hombre, y lo estoy diciendo delante de la cámara, me están mirando ahorita en California, me están mirando en Nevada, me están mirando en Arizona, me están mirando en Texas. Y no hay un pastor, hay un pastor que me habló las primeras palabras, hay un pastor que me bautizó. Pero después de bautizarme, después de los seis meses, no hay un pastor que diga, yo tuve como discípulo a Rafael Rodríguez, yo enseñé a Rafael Rodríguez. Ahora, eso yo no lo sabía. Yo simplemente supe que Dios me llamó a conocer el Evangelio, Dios me llamó para recibirle yo a Él. Pero yo no sabía lo que estaba pasando, Dios sí sabía. Hasta esta fecha, no hay quien me haya animado a seguir adelante, no hay quien me haya instruido. Y a los seis meses, me vi fuera de una iglesia, y yo lo único que sentí, es que Dios había hecho una obra en mí. Vamos al punto. Sentí esa presencia de Dios. Y yo sentí compartirla con otros más. Eso podemos tomarlo en cuenta, como que lo llena uno el Espíritu, y está rebosando, y eso tiene que llegar más allá. Yo no pensé en problemas, yo no pensé en que estaba solo, yo no pensé en buscar compañeros para animarme, yo pensé en abrirme paso, pero no era yo, era el mismo Señor obrando en mí. Ahora, no todos los llamados son iguales. ¿A poco hay hermanos, como alguno de ustedes que pueda estar aquí, que no tuvo esa experiencia, pero que puede tener la misma experiencia, por medio de la instrucción, y por medio de la enseñanza? De manera que si en estos momentos, estamos participando de esto, que yo un día recibí como revelación, y usted no lo había recibido, ya lo está recibiendo. Y va a pasar un día, otro día, ocho días, un mes, dos meses, tres meses, y cuando menos acordamos, Dios está haciendo copias originales, de lo que ha hecho, a través de una persona. Y ustedes lo van a ver, porque a partir de este día, cuando vean esta escritura, ya van a pensar, no solamente, en algo aquí, vamos a decir, común, como cualquier escritura que tú leas, cuando ya empieces a leer aquí, ya vas a ir, que te va a ir, este, haciendo señal, la mente, prepárate, porque estás llegando a donde hay poder. Pero, ¿cómo es que hay poder? Porque ahí dice, que recibiste el Evangelio, al recibir el Evangelio, ya creíste en Dios, pusiste tu confianza en Dios. al poner tu confianza en Dios, eres conectado con la vida eterna, eres conectado con toda la vida eterna. Ojalá que me entiendan. Déjenme darles un ejemplo. En esta noche tenemos, un servidor público, un servidor de la policía, entre nosotros. Este servidor de la policía, es el representante, aquí y donde quiera, de todo el poder, del Salvador. Aunque sea una sola persona, aunque cualquiera que lo vea, lo vea sencillo, como una persona cualquiera, no es una persona cualquiera, es un servidor público, y está investido, del poder, de todo el poder del Salvador. de un momento a otro, tiene que actuar. Él tiene todo el respaldo, de todo el gobierno. Ojalá que me entiendan. Entonces, aquí es donde nosotros, debemos entender esto. Desde el momento, que nosotros creemos, en Cristo, recibimos el Evangelio, dice, creemos en Dios, confiamos en Dios. al confiar en Dios, tienes todo el poder de Dios en ti, porque el mismo Dios Espíritu, hace morada en ti. No decimos constantemente, somos templo del Espíritu Santo. Entonces, seas del tamaño que seas, seas del nivel social que seas, tú eres una persona, que tienes todo el respaldo, del Dios Eterno. ¿Por qué? Porque el Dios Eterno, mora en ti. ¿Verdad? Mora en ti. No tienes que decir, si no está tal persona, voy a perecer. ¿Cómo vas a perecer? Piensa, que recibiste el Evangelio, recibiste la buena noticia. Evangelio es buena noticia. Buena noticia, de que ahora, te amistas con Dios, de que ahora, te conviertes en familia de Dios, y al convertirte en familia de Dios, todo el Espíritu Santo, está en ti, porque la Biblia no dice, por allá en la primera de Corintios 5, 19, ahí dice, no ignoréis, que vuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, no dice, no ignores, que tú tienes, un 1% del Espíritu Santo. Dice, no ignoréis, que tú eres, templo del Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo, en toda su plenitud, mora en ti. Eso fue el ejemplo, que nos dio el Señor Jesús. ¿Verdad? Allá en Colosenses 2, 9, que dice, toda la plenitud de Dios, estaba en Jesús. Cuando nosotros creemos, en Dios, porque recibimos el Evangelio, toda la plenitud de Dios, así como estaba en Cristo, así viene a nosotros también. ¿Verdad? Y tenemos, todo el respaldo de Dios, toda la potencia de Dios, todo el consuelo de Dios, todo Dios está en nosotros. Entonces, aprendemos a vivir, de esa manera, que no necesitamos, depender de un hombre. Por eso dice la Biblia, ahí es donde se puede aplicar, maldito el varón, que confía en el hombre. Yo puedo confiar en alguno de ustedes, como respaldo, como apoyo. Usted puede confiar en el hermano Rodríguez, como respaldo, como apoyo. Pero el hermano Rodríguez, no es más que un hermano suyo. ¿Verdad? De quien usted recibe, el poder, y, y, este, la victoria, es de Dios, que mora en usted. Estamos entendiendo. Gloria a Dios. Entonces, esto, le sucede a cada creyente. Ya no digamos, a cada líder. Como creyente, simplemente, obtenemos esto. Ahora, usted, como líder, de pronto, siente un llamado de Dios. ¿Verdad? Yo les digo a los hermanos, porque, desde que uno empieza, en el camino del Señor, uno siente, el deseo de hacer algo, para Dios. Y dice, el apóstol Pablo Timoteo, si alguno anhela, obispado, buena obra desea. ¿Verdad? Si alguno siente, servir a Dios, que bueno. Hermanos, yo, cuando, comencé en los caminos del Señor, yo tuve muchas visiones, muchos sueños. Yo me veía, predicándole a multitudes, y yo sentía el deseo, de compartirle a los demás. Yo, simplemente, no me detuve, simplemente, no me paré. Lo que sentí, lo hice, hasta el día de hoy. Entonces, eso, me ha servido, pero como les digo, a veces Dios, tiene un llamamiento, especial, para una persona. Pero ese llamamiento, especial, se puede, este, impregnar, en los demás. Yo les voy a decir algo, aquí un testimonio, precioso. Estaba yo, comenzando en la radio, por ahí, como en el, ochenta y seis, por ahí, cuando, cuando, yo usaba, la radio, y este, oraba por las personas, después del programa, de radio, yo me tomaba un tiempo, y saludaba, y oraba por las personas. Y en una de esas llamadas, que yo recibí, recibo la llamada, de una señora, que se escuchaba, ya señora, de respeto, y esta, esta mujer, me dice, hermano Rodríguez, créame, que es una gran bendición, el escucharlo. Escucho su mensaje, y créame, hermano Rodríguez, estoy llorando. Y me dice, hermano, no se ofende, si le digo algo, le digo, no hermanita, de ninguna manera, se lo voy a decir, con respeto, me dice, cada vez que yo lo escucho, predicar, hermano Rodríguez, parece que estoy, escuchando a mi esposo. Perdóname, hermano Rodríguez, ya mi esposo, ya se fue con el Señor, él era un predicador, de la palabra, y cada vez que yo lo escucho, a usted, yo siento, que estoy escuchando, a mi esposo, y yo lloro, como si fuera mi esposo, el que está predicando. Y seguimos platicando, y ya me habló, y ya me dijo ella, algunas cosas, que me parecía a mí conocer. Y de pronto le digo, ¿cómo se llamaba su esposo? Y me dice, se llamaba, Ruri Rodríguez, y yo conocí un Ruri Rodríguez, y le digo, Ruri Rodríguez, no era un, eh, México americano, verdad, este, que venía por allá, del estado de Texas, y me dice, sí, hermano, y ya le digo, no era que predicaba, en tal iglesia, sí, hermano, me dice, entonces me dice, usted lo conoció, le digo, yo estuve, sentado, escuchando sus predicaciones, y cuando yo escuchaba sus predicaciones, yo le decía al Señor, acá dentro de mí, Señor, como quisiera yo un día predicar, como este hombre, verdad, entonces, la mujer empezó a llorar, y me dijo, hermano Rodríguez, usted cree que haya habido alguna influencia de él para usted, le digo, hermana, créame, que yo siento de parte de Dios, que los ministerios también se engendran, en los demás, que los ministerios también se heredan, que Dios usa, verdad, la influencia en ese siervo, porque simplemente Dios la usó en, Josué, de Moisés, verdad, cualquiera que veía a Josué, dirían, ese joven anda ahí, este, acomodándose, como decimos nosotros, ese joven que anda haciendo ahí, no se le despega a Moisés, pero es que Dios estaba trabajando en Josué, y Josué se veía, lo que Moisés hablaba, y la influencia de Moisés, era una influencia tremenda, sobre la vida de Josué, y llegó el momento, que le dice Dios a Moisés, sabes que, no vas a poder entrar a la tierra, la prometida, tú vas a tener que morir aquí, quiero que veas la tierra prometida, pero no vas a entrar, y entonces Moisés dice, Señor, pues tienes que dejar un buen siervo acá, porque el pueblo necesita, y dice, ahí tienes a Josué, ahí está, verdad, ha estado recibiendo esa influencia, ha estado siendo ministrado, por la presencia de Dios, y ahí está, esté siendo formado, con lo que está recibiendo, verdad, yo tuve, este, algunos hermanos, tuve uno, en la iglesia, que ese estaba, con, el aparato de sonido, la consola del sonido, en la iglesia, de la Wilshire, teníamos, una consola de sonido, en el centro, de la congregación, y ahí estaba, un hermanito, que movía los controles, del sonido, solamente eso, nunca hablaba, solo moviendo, los controles del sonido, ahí se la pasaba siempre, pero mensaje, tras mensaje, se los bebía, y se los bebía, y un día, me dice el Señor, a un determinado tiempo, pon a predicar, ese muchacho, y yo dije, a predicar, si nunca ha dirigido un servicio, y me dijo el Señor, ponlo a predicar, y yo le dije, vas a predicar hoy, y me dijo, yo a predicar, le digo, sí, pero hermano, no me digas, pero el Señor, dice que te ponga a predicar, y lo puse a predicar, hermanos, me quedé asombrado, de que este hermanito, predicaba exactamente, como yo predicaba, ahora, como es que predicaba, como yo predicaba, porque estaba, debiéndose todo aquello, pero estaba siendo formado, con aquello, que él estaba recibiendo, y cuando pasó, era lo mismo, y si no, ustedes compruébenlo, vayan a la iglesia, el IN, verdad, desde que comenzó, la iglesia, el IN, tenía su líder, y si usted, oía en ese tiempo, a los predicadores, de la iglesia, la misma marca, verdad, con los, con los mismos movimientos, la misma forma de hablar, verdad, en cualquier iglesia, usted los oye, y llevan la misma línea, en el caso nuestro, lo mismo también, cuando ya tenemos un tiempo, en un lugar, y que los hermanos, están siendo ministrados, al ratito, empiezan a predicar, y salen con lo mismo, y nadie puede, nadie puede criticarlos, y porque está saliendo así, bueno, pues así ha estado siendo formado, a través de tanto tiempo, verdad, y para el predicador, no debe de ser, este, un problema, como para muchos, que piensan, que les van a quitar el lugar, al contrario, debe de ser, un honor, debe de ser, un privilegio, cuando alguien sale, con esa visión, y con esa misma, influencia, de parte de Dios, verdad, gloria a Dios, se dan cuenta, que hay muchas cosas, que hablar, hay muchas cosas, que aprender, pero sigamos con esto, Juan capítulo, cinco, versículo veinticuatro, recuerde esto, porque estamos, deteniéndonos, tanto, en estas escrituras, porque estamos, extrayendo, la esencia, estamos extrayendo, la sabia, estamos extrayendo, lo que tiene, poder espiritual, de este versículo, el que oye, mi palabra, y crea, el que me envió, tiene, vida eterna, recuerde esto, desde ese instante, ya tiene, la vida eterna, la presencia, de Dios, el ser de Dios, allá, en su ser espiritual, ahora, usted, como siervo de Dios, tiene que permitirle, a Dios, que esa fuerza, de Dios, en usted, se mueva, de tal manera, que rebose, y pueda alcanzar, a los demás, no porque aprendimos, en cierto instituto, bíblico, y no tengo nada, contra el instituto, bíblico, gloria a Dios, por los que van, al instituto, bíblico, pero si no tienen, estas revelaciones, de muy poco, les va a servir, el instituto, bíblico, y les digo, porque hay muchos, títulos, colgados, en las paredes, y los que tienen, los títulos, carecen, de gracia, para poder trabajar, con la gente, ¿me entiende? entonces dice, el que oye, mi palabra, y crea, el que me envió, tiene, vida eterna, recuerde, tiene, la vida eterna, en sí, tiene la conexión, con la vida eterna, ahora, la vida eterna, se mueve, y recordamos, Juan, 738, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior, se moverán, ríos de agua, y empieza, a brotar ya, una fuente, el señor, hablando con la mujer, samaritana, dijo, aquel, que beba del agua, que yo le daré, verdad, viene la palabra, de Cristo, el que beba del agua, que yo le daré, fíjese bien, el que beba del agua, que yo le daré, desde ese instante, tendrá en él, una fuente, que brote, para vida eterna, entonces, desde el momento, que nosotros, creemos en Cristo, desde ese momento, se forma en nosotros, toma lugar en nosotros, una fuente, de vida eterna, entonces, ahí es donde nosotros, tenemos que reconocer, como dijo el apóstol Pablo, que no somos nosotros, los competentes, es Dios el competente, verdad, que no somos nosotros, los que producimos algo, es Dios, el que produce todo, verdad, entonces, aquí es donde nosotros, recordemos esto, lo que dijo, el Señor a la Samaritana, el que beba del agua, que yo le daré, será en él, desde ese momento, se formará en él, una fuente, que brote, para vida eterna, se formará en él, tomará lugar en él, una fuente, de vida eterna, ahora nos convertimos nosotros, en, en una, en una base de Dios, de donde, se mueve el poder de Dios, eso es algo muy importante, ahora, hay una, este, sucursal de Dios, en la tierra, y, y no va a estar en un edificio, esa sucursal de Dios, está en una persona, verdad, porque ahí es a donde viene, el Espíritu de Dios, Romanos 8, 16, el Espíritu mismo, da testimonio, a mi Espíritu, y dice Romanos 8, 15, hemos recibido, el Espíritu de adopción, por el cual, clamamos, Abba Padre, a través de ese Espíritu, del Espíritu de Dios, a través de nuestro Espíritu, es donde fluye, el Espíritu de Dios, de Dios Espíritu, a través de nuestro Espíritu, ahí comienza esa conexión, ese mover del Espíritu Santo, mire lo que dice acá, este, en lo último del versículo 24, no voy a leer lo que sigue ahí, después, de que dice, tiene vida eterna, lo siguiente no lo voy a leer, me voy a pasar, a donde dice, más ha pasado, de muerte a vida, fíjese bien, primeramente, primeramente, recuerde lo que ya leímos, el que oye mi palabra, y crea el que me envió, tiene, vida eterna, piense, ya tenía, Espíritu eterno de Dios, pero estaba muy débil, como le digo, no podemos decir, estaba muerto, porque el Espíritu no muere, pero si estaba débil, porque por causa del pecado, no le llegaba, fortaleza espiritual, creemos en Cristo, se remueve el pecado, y somos conectados, a la red, para brillar, en toda la plenitud, me entiende, entonces, ya tenemos, la vida eterna, en nosotros, pero es una vida eterna, que no teníamos, es decir, no teníamos, esa abundancia, de la vida eterna, como para poder, tener movimiento, teníamos, como el, como el enfermo, verdad, como el enfermo, que está tan grave, no se muere, todavía tiene vida en sí, pero está tan grave, que no puede, ni atenderse el mismo, por eso dice, ahí la Biblia, que, cuando nosotros, aún éramos débiles, Cristo murió, por nosotros, verdad, cuando nosotros, no podíamos, valernos, por nosotros mismos, entonces, Cristo murió, por nosotros, cuando éramos, flacos, cuando éramos, este, impotentes, es que Cristo murió, por nosotros, verdad, quiere decir, que estábamos, en un estado, de, prácticamente, de vegetación, verdad, cuando, hay que darle al enfermo, hasta con un gotero, este, algún líquido, porque no puede más, me entiende, pero no está muerto, así estaba nuestro espíritu, pero, piensa en un momento, cuando oímos el Evangelio, y creemos en Cristo, imagínese, le entra la vitalidad espiritual, que usted siente, que la fortaleza, la invade, y que no puede con ella, eso es lo que nosotros, tenemos que descubrir aquí, y en lo último, que vemos ahí, que dice, que el que, ha recibido, el Evangelio, y cree en Dios, dice, al final, ha pasado, de muerte, a vida, en otras palabras, estaba, en un estado, prácticamente, de, muerte, de insensibilidad, verdad, no había ningún movimiento, no había nada, se sabía que existía la persona ahí, pero no tenía nada, que pudiera, moverlo, activarlo, y por eso dice acá, ha pasado, de muerte, a vida, ve, piensa en la vida, por eso la Biblia habla, de la nueva criatura, verdad, Cristo dijo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, entonces, piensa, en una criatura, que nace de nuevo, verdad, esa criatura, que nace de nuevo, trae la alegría a la casa, esa criatura, de nuevo, esa criatura, que viene, a nacer en una familia, trae, movimiento, trae ruido, verdad, es la nueva vida, y nosotros somos, nuevas criaturas, verdad, entonces, criaturas en movimiento, criaturas en acción, en lo espiritual, entonces, recordemos esto, muy importante, más, ha pasado, de muerte, a vida, verdad, muerte, en un estado, de debilidad, suprema, en lo espiritual, y de pronto, es conectado, entonces, ahora le viene, una fortaleza espiritual, de muerte, a vida, el que antes, parecía que, que no vivía, como cuando le dicen, a una persona, mire, su familiar, va a quedar así, a poco, un año, dos años, o tres años, como, pues que, usted no lo va a ver, que abre los ojos, pero no está muerto, verdad, usted, a poco lo ve, que abre los ojos, pero nada más, no lo va a conocer, no le va a entender, pero no está muerto, verdad, y de pronto, es conectado, a la vida, cuantos se han levantado, de ese estado de coma, y de pronto, se levantan, inmediatamente, esto es lo que nos da a entender, la palabra de Dios, recibiste el evangelio, creíste en Dios, y dice, has pasado de muerte, a vida, verdad, a vida espiritual, entonces, aquí entramos, en otro terreno, también, donde usted, porque me estaban preguntando, que como preparo, mis mensajes, yo me pongo, a dejarle mi mente, y mi espíritu al Señor, y ahí me voy, dándole, este, dándole lugar, a que el obre, y aquí podemos ver, verdad, que dice, has pasado, de muerte, a vida, entonces, ahí hay que, enfatizar, en esa vida, para el pueblo, que nos está escuchando, y a medida, que le enfatices, si ya le enfatizaste, en que la vida eterna, viene a Él, como les digo, muchas veces, nosotros, como predicadores, a veces, no somos instruidos, de estas realidades, de lo que es el poder, de la vida espiritual, y nosotros, por nosotros mismos, tratando de hacer algo, para Dios, para hablarle a la gente, decimos, voy a hablar del amor de Dios, eso es lo que nosotros, decimos, voy a hablar del amor de Dios, bueno, pues voy a hablar aquí, de Juan 3, 16, de tal manera, amó Dios, al mundo, y acá, en Romanos 5, 8, más Dios muestra, su amor para nosotros, y podemos presentar, hasta 50 versículos, verdad, la gente, entendió la palabra de Dios, pero la gente, se quedó, sin sentir, el poder de Dios, o sin empezar, a ser metido, al poder de Dios, porque cuando nosotros, enfatizamos, en esta vida espiritual, la gente, comienza a vivir, porque está recibiendo, la palabra, viva de Dios, y el que está predicando, está enfatizando, en lo que es, la vida del Espíritu, entonces, esto es bien importante, volvemos al punto, más ha pasado, de muerte a vida, ahí tenemos libertad, para enfatizarle, a la gente, que ahora vivimos, verdad, como dice la Escritura, un muerto, no puede alabar a Dios, los muertos, no alabarán a Dios, a Dios, lo alaban los vivos, ahora, no caigamos, en el error, que han caído muchos, que, les dan un indirecto, a los hermanos, verdad, y los ven, que no hacen, ninguna acción, de que están gozosos, y a veces, el predicador, en un tono, humillante, en un tono, de ofensa, a los hermanos, les dice, alaben a Dios, verdad, como si estuvieran muertos, los muertos, no alaban a Dios, no, no es así, verdad, hay que buscar, hacerle ver, como a niños, como a nuestros hijos, y decirle, hermanitos, ahora nosotros, tenemos la vida eterna, pero que es la vida eterna, es el mismo Dios, en nosotros, es la plenitud, de Dios, en nuestra vida, hemos sido conectados, a la red espiritual, y entonces, ellos ya van, entendiendo, acá les decimos, la Biblia dice, que pasamos de muerte a vida, ahora vivimos espiritualmente, y como vivos espiritualmente, verdad, podemos glorificar a Dios, en espíritu, un día de estos, vamos a hablar, de lo que es, adorar a Dios, en espíritu, como dijo el Señor, porque acuérdense, que allá, el Señor habló, verdad, de adorar a Dios, en espíritu, cuando le dice, a la mujer samaritana, ha llegado la hora, y ahora es, cuando los verdaderos, adoradores, adorarán, a Dios, en espíritu, y en verdad, ahora, como es esa adoración, en espíritu, es la adoración, que hace, el espíritu de Dios, no nosotros, es la adoración, que hace el espíritu de Dios, tomando a nuestro espíritu, porque usted y yo, no podemos adorar a Dios, en espíritu, es el espíritu de Dios, por eso dice, viene el espíritu de Dios, para guiarlos, a toda verdad, y a toda justicia, viene el espíritu de Dios, y Él les enseñará, todas las cosas, entonces, el espíritu de Dios, viene cuando creemos, en Cristo, verdad, y entonces, el espíritu de Dios, es el que nos guía, entonces, cuando nosotros, adoramos en espíritu, no es cuando nosotros, adoramos, es cuando el espíritu, adora, en nuestro espíritu, guiándonos, a esa adoración, ve, entonces, esto es bien importante, ha pasado, de muerte, a vida, ahora, ahí tenemos otra cosa, ha pasado, de muerte, a vida, que otra cosa tenemos, tenemos una, resurrección, espiritual, ve, una resurrección, espiritual, este es otro tema, que podíamos tomarlo, por días, la resurrección, espiritual, hay que tomar, en cuenta esto, verdad, y, usar, los ejemplos, que tenemos, humanos, de lo que nosotros, participamos, para poder, entender esto, porque aquí dice, verdad, ha pasado, de muerte, a vida, es como, si estuviera muerto, y ahora vive, entonces, nosotros, debemos, de tomar el ejemplo, de cuando una persona, muere, se desconecta, a esta vida, terrena, cuando una persona, muere, ahí está su cuerpo, pero ya no tiene, sensibilidad, a las cosas, que nos rodean, ya no puede hablar, ya no puede sentir, ya no puede gozar, ni puede sufrir, tampoco, entonces dice, has pasado, de muerte a vida, ha, ha sufrido el hombre, ha sufrido la mujer, una resurrección espiritual, verdad, después de estar muerto, vino a la vida, delante de Dios, si ustedes se acuerdan, lo que dice, por allá en Efesios, capítulo 2, verdad, que estábamos muertos, en nuestros delitos, y pecados, dice, más Dios, les dio vida a vosotros, en Cristo Jesús, verdad, en la unión, con Cristo, no nos unimos, simplemente, con el Cristo histórico, no nos unimos, solamente, con el Cristo, que murió en la cruz, nos unimos, con el Cristo, resucitado, si ustedes, no conocieran a Dios, y yo les predicara, ahorita a Cristo, tendría que predicarles, al Cristo, que está en gloria, y como ese Cristo, es el Cristo, resucitado, que está en mí, yo les predico, al Cristo, que está en gloria, y es el Cristo, resucitado, que está en mí, ese Cristo, resucitado, se manifiesta, en cada, una de las personas, que escuchan, y es el Cristo, que le da vida, a las personas, porque estamos, presentando al Cristo, vivo, verdad, entonces, por eso dice acá, más ha pasado, de muerte, a vida, pensemos, en la resurrección, espiritual, como la resurrección, espiritual, piense hermano, de pronto, que usted muriera, verdad, y de pronto, era muy alegre, de pronto, era una persona, muy activo, pero se murió, y de pronto, vemos, al mismo cuerpo, voy a usar, el ejemplo, del hermano, Walter, vemos al hermano, Walter, ahorita activo, se mueve para un lado, se mueve para otro, murió el hermano, Walter, pues ahora, lo vemos, inactivo, ya no siente, ya no goza, ya no, sufre, nada de eso, pero de pronto, dicen, el hermano, Walter despertó, volvió a la vida, y que pasó, con el hermano, Walter, ahí anda otra vez, ven, ahí anda otra vez, metido por esa calle, y por la otra calle, y anda, la vida, volvió a la vida, ¿me entienden? después de haber estado dormidos, en un letargo espiritual, desde que pecó a Danieva, porque ahí es donde entró, la muerte espiritual, desde entonces, no había sensibilidad espiritual, se oye el mensaje del Evangelio, el mensaje del Evangelio, nos despierta, a la vida eterna, y ya tenemos ahora, actividad espiritual, ¿me entienden? entonces, esto es algo glorioso, tratar de meter al pueblo, a lo que es la vida espiritual, ¿verdad? olvidarnos de tantos principios, y de tantas cosas, que no tienen que ver nada, con la esencia espiritual, ¿me entienden? o sea, concentrarnos, en lo que es, la vida espiritual, hoy estamos hablando, de la vida eterna, hoy estamos hablando, de la resurrección, porque hay que pasar, de muerte a vida, ¿verdad? ¿cómo seríamos nosotros, en la muerte espiritual? no había acción, no había sentimientos, no había emociones, no había sensibilidad, no había contacto con Dios, ahora es todo lo contrario, ¿me entienden? entonces, que podamos vivir eso, nosotros, como siervos de Dios, para que nosotros, podamos, influenciar a los demás, con estas verdades, ¿verdad? mire lo que dice aquí, en el verso 25, Juan capítulo 5, versículo 25, hablando el mismo Cristo, y declarándoles, estas verdades, a sus discípulos, de cierto, de cierto, os digo, viene la hora, no de aquí, como si hablara, de un futuro, viene la hora, pero ya, se enfoca en un presente, y ahora es, en el tiempo, que estaba el Señor, ahí, porque ya iba a morir, en la cruz, y ya iba a resucitar, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos, oirán la voz, del Hijo de Dios, se escuchará, el Evangelio, fíjese bien, el poder del Evangelio, aquí nos pudiéramos, desviar, a otro tema, que nos duraría meses, el poder del Evangelio, Pablo dijo, por ahí en Romanos 1, 16, no me avergüenzo, del Evangelio, porque es poder, de Dios, para salvación, ahora, yo podría meterme, ahorita aquí, y terminarles, otras ocho horas, con el poder de Dios, porque el poder de Dios, al oír el Evangelio, hay poder de Dios, en nosotros, y es un poder explosivo, y expansivo, verdad, es un poder, que se explota aquí, y como, las granadas, por ejemplo, que tiran una granada, y explota ahí, pero, hierya, mucha gente, se extiende, hacia allá, una bomba, se explota aquí, y aún la radiación, se va lejos, y va matando gente ahí, entonces, lo que sucede, nosotros, si habláramos ahora, de lo que es, el Evangelio, como potencia de Dios, aquí hace una obra en mí, y aquí hace una, una, una erupción aquí, aquí hay una explosión, y esa explosión, haciendo efecto, por todos lados, verdad, por donde quiera que vayas, dice la Biblia, que ese es otro punto, que podríamos tomar, porque dijo el apóstol Pablo, verdad, que nosotros vamos, dejando una fragancia, del Evangelio, el olor al Evangelio, como una fragancia, como un olor, nunca han visto pasar, alguien por ahí, que se arregla bien, hombres, verdad, yo, es necesario, que nosotros reconozcamos, verdad, hay hombres, que se compran, o se pueden comprar, unas lociones, este carísimas, que se las ponen, y a veces pasan cerca de usted, y usted dice, que rico huele, y a veces dan hasta deseos, de correr, y decirle, oiga, donde la compró, verdad, no le ha pasado a las mujeres, verdad que sí, sí, entonces, eso es algo, que lo deja uno, inquieto, porque se siente el olor, y el Evangelio, dice la palabra de Dios, que nosotros vamos, llevando un grato olor, vamos despidiendo un grato olor, por donde usted pasa, va dejando el olor, del Evangelio, verdad, entonces, acuérdese de esto, verso 25, Juan 5, 25, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos, fíjese bien, los muertos, no está hablando, de los muertos físicamente, está hablando, de los muertos espiritualmente, viene la hora, cuando los muertos, oirán la voz, del Hijo de Dios, imagínese, el efecto, que tiene el Evangelio, el efecto, que causa, hablarle a una persona, verdad, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos, oirán la voz, del Hijo de Dios, y los que la oyeran, vivirán, resucitarán, se levantarán, se despertarán, despertarán, a lo que es la presencia de Dios, descubrirán, a Dios en sí mismos, eso es algo, eso es algo glorioso, y eso, está en nosotros, verdad, en nosotros, está el resucitado, nosotros, no resucitamos a nadie, pero la vida del resucitado, que está en nosotros, y al que nosotros presentamos, esa sí va, resucitando, muertos por ahí, verdad, entonces dice ahí, de cierto, de cierto, os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos, oirán, la voz, del Hijo de Dios, y los que la oyeran, vivirán, tendrán relación, con la vida eterna, tendrán sensibilidad, a la vida espiritual, verdad, entonces, eso es algo glorioso, y como les digo, esas son las verdades, mejor, busque una escritura así, a que de pronto diga, voy a hablar del arca de Noé, hermanos, está bonita la historia, verdad, se van a gozar los hermanos, pero no pierda el tiempo, ya la, el arca de Noé, ya pasó, verdad, eso fue un instrumento, que Dios usó, para salvar a Noé, a su familia, pero eso ya déjalo allá, entrele con esto, que esto es actual, que esto es para despertar, a los muertos espirituales, no sé si me estoy explicando, porque de pronto, nosotros podemos ir, ah, que bonita historia esta, o que este, David, verdad, este, venció a Goliat, que bonita historia, sí, pero eso ya pasó, verdad, pero lo puedo poner como ejemplo, mire, mejor, vengase acá, vengase a lo que es el poder de Dios, deje pendiente aquello, déjelo para los estudios de los niños, allá en la escuela dominical, déjese a los allá, a las maestras de la escuela dominical, que les den a los niños, pero acá usted métase como predicador, en lo que es el poder de Dios, estamos entendiendo hermanos, gloria a Dios, bueno, vamos hermanos, a, meditar, en, lo que dice la palabra de Dios, Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, gloria a Dios, Juan capítulo 20, a ver que dice la palabra de Dios, capítulo 20, y mire lo que dice la palabra de Dios, Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, ya lo tenemos, le voy a leer los dos versículos, para que podamos conectarnos con el 31, le leo el 30 para conectarnos con el 31, pero con el versículo 30, nos pudiéramos conectar con otra cosa, por eso le digo, estoy tratando de tomar, hoy solamente ciertas porciones de un versículo, para no tener que salirnos, por algún tiempo, del tema que llevamos, porque mire nada más lo que dice aquí, dice, hizo además Jesús, otras señales, en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas, en este libro, y dice aquí, en el verso, 31, pero, estas, se han escrito, para que creáis, que Jesús, es el Cristo, el Hijo de Dios, lo cual quiere decir, cuando usted ve la frase, el Hijo de Dios, quiere decir, Dios, se manifestó en carne, siempre que usted vea la frase, Hijo de Dios, tiene que decirle, Dios se manifestó en carne, Dios se hizo hombre, por eso hay muchas personas, que se confunden, porque cuando, ven la frase, Hijo de Dios, no ven a Dios, sino ven, a alguien separado de Dios, y siempre que usted vea la frase, Hijo de Dios, tiene que ser, Dios encarnado, Dios manifestado en carne, por eso dice así, el verso 31, pero estas, se han escrito, para que creáis, que Jesús, es el Cristo, el Hijo de Dios, y note lo que dice al final, para que creyendo, tengáis vida, en su nombre, para que creyendo, tengáis vida, en su nombre, entonces nosotros, debemos de tener, siempre esto en mente, de que desde el momento, que nosotros somos, unidos, por Dios, a Cristo, verdad, porque es Dios, el que nos une a Cristo, y una de las cosas, muy importantes, que debemos de tomar en cuenta, es siempre, hacerle ver, al pueblo, esto, yo me, me, constantemente, no les digo, me canso de decirlo, porque no suena bien, pero, constantemente, estoy diciendo esto, verdad, de que, el día que el Señor, me escogió a mí, ese día, dejó de ser, escoger, a millones de personas, entonces, es un tremendo, privilegio, el que, nosotros, podamos, recibir, el llamamiento, de Dios, y participar, de la vida eterna, siempre, como predicadores, enfaticen, en eso, al pueblo, cuando ustedes, hablen al pueblo, siempre, háganle, conciencia, de esto, háganle, responsable, de esto, de que no están ahí, este, por equivocación, de que no están ahí, porque de pronto, este, pudieron llegar, no, están ahí, porque Dios los escogió, entre millones, ahora, no nos escogió, para decir, bueno, pues ahora, Dios nos escogió, y hay que gozarnos, de esto, porque, pues teníamos, pues teníamos ciertos privilegios, Dios, Dios vio en mí, algo bueno, por eso, me escogió, no señor, Dios puso, su mirada en usted, verdad, en otras palabras, en otras palabras, le dio de su gracia, participamos de su gracia, para luego, ser instrumentos, en las manos de Dios, para llegar a muchos más, por eso, los cristianos, debemos de tener, esa convicción, verdad, como le dijo Dios, Abraham, te bendeciré, y me serás bendición, les dijo el Señor, a sus discípulos, vengan, en pos de mí, y yo los haré, pescadores de hombres, hay un propósito, verdad, entonces, yo les decía, a los hermanos, y eso lo vamos a comprobar, aquí en San Salvador, piensen en esto, yo tuve, un grupo de pastores, y de ministros, aquí en la iglesia central, hace un año, y yo les pregunté, porque es un privilegio, para ustedes, tener tanto evangelio, es, es una cosa, tremenda, por ejemplo, lo que ustedes tienen aquí, nosotros no tenemos, en México, el 10%, y somos muchísimo, más que ustedes, pero, ustedes tienen, un 50, 60%, nosotros no tenemos, ni el 10%, siendo más, ahora, lo que yo les dije, y eso se los digo a ustedes, porque ahora, lo que yo les dije, a los hermanos, hace un año, a los pastores, a los ministros, se los digo a ustedes aquí, verdad, tenemos mucho evangelio, en el Salvador, mucho evangelio, en Honduras, mucho evangelio, en Guatemala, muchísimo, cercano, a la mitad, de la población, verdad, piensen en esto, pero hermanos, la violencia, está terrible, en nuestros países, la inseguridad, está terrible, en nuestros países, la maldad, está terrible, en nuestros países, los asesinatos, están terribles, en nuestros países, ¿en dónde está, el 40, o 50, o 60 por ciento, de cristianismo, dónde está? Porque el cristianismo, hermanos, es influencia espiritual, el cristianismo, es presencia de Dios, el cristianismo, es poder de Dios, el cristianismo, es autoridad de Dios, con un 50 por ciento, de cristianismo, real, déjeme decirle, no hay tanta maldad, no hay tanta maldad, ¿por qué? Porque la influencia de Dios, se pone sobre todo lo demás, ¿me entiendes? El mal se mantiene, temblando, ante la mitad, de un país, que tenga el poder de Dios, en la otra mitad, no va a hacer nada, va a vivir tranquila, que no quiera aceptar al Señor, es otra cosa, pero no va a haber tanta maldad, lo que pasa, hermanos, es que no tenemos, la verdad, yo sé que voy a ser criticado, pero no tenemos, el evangelio original, no tenemos, la palabra, real, lo que estamos viendo aquí, no lo tenemos, ¿verdad? Este, tomemos en cuenta, de que acá, en Centroamérica, vamos a decir, y vamos a, a reconocer esto, como en México, hemos recibido, nosotros, el evangelio, de iglesias, tradicionales, conservadoras, de organizaciones, que no creían, en el bautismo, del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, todo eso, nos hace, que tengamos, ciertas limitaciones, porque se quiera, reconocer o no, en el libro, de los hechos, está establecido, que la iglesia, primitiva, ¿verdad? Esa iglesia primitiva, nació por el Espíritu, se movió, por el Espíritu, y se impuso, sobre todo, porque los que, no querían de Dios, huían, aún, los mismos cristianos, medios, convertidos, no querían, juntarse con los apóstoles, sentían, que se quemaban, cerca de ellos, ¿verdad? Sentían, que se comprometían, cerca de ellos, la cosa estaba seria, pero también, en la iglesia, había juicios de Dios, como, como le hizo juicio a Dios, a Ananias y a Zafira, los mató, por mentirosos, ¿me entienden? Entonces, no estamos viviendo, ese verdadero cristianismo, ahora, acá, sin criticar a nadie, vamos a meternos, en esta vida, y vamos a tratar, de ser usados, de parte de Dios, para poder servir, de alguna bendición, a la humanidad, porque hay que ser honestos, que por ejemplo, de pronto, se enjuicia, a un, a un político, como siervos de Dios, como cristianos, la tristeza, porque un día, fue un, un líder, verdad, que el pueblo escogió, y de pronto, lo vemos, ya muy diferente, verá, siendo enjuiciado, como, como una víctima, y duele, a mí me duele, verá, porque yo un día, vi a cierto personaje, como el presidente, de la república, y me gocé, gloria a Dios, es el presidente, y de pronto, lo veo sentado, en un banquito, siendo acusado, de algo, con otro semblante, a mí me duele el corazón, de pronto, veo a jovencitos, que los presentan, en la televisión, jovencitos, todos marcados, de su rostro, de su cuello, de sus brazos, y los veo, por ahí tirados, verdad, este, que, masacrados, vamos a decir así, verdad, a veces, por ellos mismos, y a veces a poco, por la ley, porque se opusieron, pero cuando tú los ves ahí, tú que eres humano, y que eres siervo de Dios, te duele la condición aquella, y mas cuando ves, a las madres, a los padres, a los hermanos ahí, como duele, pero también duele, ver a un policía, que de pronto, verdad, tiene su familia, de pronto, por servir a su país, de pronto también, alguien le hace daño, todo eso duele, entonces nosotros, hermanos, que no estamos, ni en un lado, ni en el otro, nosotros somos hijos de Dios, pueblo de Dios, nosotros tenemos, esa libertad, verdad, de invocar el nombre del Señor, de buscar la presencia de Dios, para que podamos ser, de alguna ayuda, a este país, entonces nos vamos a meter, en la presencia de Dios, y vamos a buscar, ser instrumentos, en las manos del Señor, gloria a Dios, bueno hermanos, vamos a dejar pendiente, este tema, y no sé, ni cuánto tiempo, nos llevamos ya, creo que fue bastante, pero podemos nosotros, darnos una idea, de que hay ciertos versículos, de la palabra de Dios, que con un versículo, o dos, tenemos, mucho material, material, que, que nos mueve, espiritualmente, material, que, que nos hace, fuertes espiritualmente, y que nos ayuda, para lo que nosotros, estamos haciendo, verdad, este, yo quiero decirles, hermanos, ustedes, que, que, no quiero, en estos momentos, preguntarles, quien, tiene, el, este, el bautismo, del Espíritu Santo, quien, tiene la experiencia, de hablar en otras lenguas, pero, ustedes, que están acá, para, para, trabajar, como siervos, y siervas de Dios, yo les invitaría, a que se llenaran, de la presencia de Dios, a que estuvieran, este, recibiendo, esa investidura, del Espíritu Santo, porque, de ahí es donde, va a tener usted, mucha revelación, de parte de Dios, entonces, ya que estemos, en el otro lugar, eh, que estemos instalados, vamos, a preparar, un lugar, como dijéramos, vamos a preparar, nuestro aposento alto, y nos vamos, a meter ahí, los líderes, para llenarnos, del Señor, y para meter ahí, a hermanos, al horno, del Señor, para que salgan de ahí, este, porque, la, yo por ejemplo, yo hice ladrillos, de esos ladrillos, que se usan, para construcción, verdad, cuando uno los hace, los hace de tierra, un poco de barro, para que le dé consistencia, pero, ese ladrillo, cuando está crudo, decimos nosotros, se rompe fácilmente, aunque esté seco, se rompe fácilmente, pero, ese ladrillo, lo mete uno a los hornos, y lo quema uno, lo funde ahí, y hermanos, hay veces, que cuando se hace, un buen trabajo, usted los deja caer así, y parece que toca una campana, verdad, suena, así, tiene un sonido precioso, porque es buena calidad, y es resistente, verdad, entonces, nosotros, vamos a tratar, de no ser, este, instrumentos de tierra simple, vamos a tratar, de meternos, al horno del Señor, para que seamos, instrumentos, consistentes, por lo que es, el Espíritu, amén.